Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos al último vídeo del año 2022. Un vídeo súper súper especial el que hoy os traigo porque en él os voy a mostrar mi nuevo amor. No es primavera chicos, ya lo sé, no es primavera, al contrario es navidad, pero yo me he enamorado hasta las trancas de mi nueva navaja EDC. Y hacía muchísimo tiempo, pero muchísimo, que no me pasaba. Hoy aquí en Knife Spain, la nueva Boker Kanoe. Bueno pues ya estamos de vuelta, ahora sí, y toca presentaros a mi nueva chica, a mi nueva novia, la Kanoe de la marca alemana Boker, perteneciente a la serie Plus. Ya sabéis, esa serie cuyos productos se diseñan o vienen en Estados Unidos o en Alemania, pero se fabrican en Asia, ¿vale? Digamos que es la gama económica de Boker, pero ojo, porque esta pieza que hoy os traigo de económica tiene poco porque está fabricada con materiales premium. Digamos que dentro de lo económico es una navaja premium y un poco cara. ¿Por qué no decirlo? ¿Vale? Dicho esto y habiendo hechas las presentaciones, toca ahora sí sacarla de la caja. De esta caja yo os dejo la referencia típica de las Boker Plus. Una caja de cartón que me gusta bastante porque la verdad es bastante dura y protege bien el contenido. Vamos a ponerla por ahí y vamos a coger el estuche en la mano. Estuche de Boker que me gusta mucho, ¿vale? Porque la verdad es que este nylon es un nylon bastante bueno y eso hace que las navajas que hay en el interior vayan bastante protegidas. E incluso podríamos ponerle, si queremos, un candado aquí a la cremallera para que si tenemos niños en casa o cualquier historia nadie nos ande con la navaja, ¿vale? Así que es un punto a favor. Estos estuches me gustan mucho porque yo soy mucho de coger una navajita o, bueno, una no, varias, aparte de la que llevo en el bolsillo, y enseñársela a ir a casa de mis padres y enseñársela a mi padre, ir a casa de mi abuelo y enseñársela a mi abuelo. Y entonces a mí todos estos estuches me parecen una fricada y a mí me gustan mucho. Así que valoro mucho estos estuches de Boker. Dicho esto, chicos, toca coger en nuestra mano, por fin, de una vez, esta Boker Canoe. Que la verdad es que estoy haciendo un poquito el paripé. ¿Por qué? Porque esta navaja me llegó hace como 10 días y ahí desde ese mismo día me la eché al bolsillo. Me encantó. Fue amor a primera vista y esto tengo que compartirlo con todos vosotros. De hecho, la historia de esta navaja, por eso digo que fue amor a primera vista, es que un día, pues, revisando las mejores marcas, o al menos las marcas que a mí me gustan de la cuchillería en Instagram, encontré esta Boker Canoe en la cuenta de Boker. En seguida, o sea, al momento, hablé con Gómez y le dije, oye, hay un modelo que me ha gustado muchísimo, que se llama Boker Canoe, que vosotros no tenéis. ¿Podéis conseguirlo? Dijeron Marcos, espera, nada. Muy pocos días que te la conseguimos y te la enviamos. Y le dije, genial, porque creo que me he enamorado y que va a ser mi próxima navaja EDC. Y os digo que cuando la saqué del estuche, cuando hice esto que voy a hacer ahora mismo, repito, fue amor a primera vista. Me volvió absolutamente loco porque buscaba algo diferente. No una Zivibi, no una Wii, no una Benchmade. Buscaba algo diferente con unos materiales bastante premium sin gastarme mucho dinero. Y esta Canoe, para mí, lo tiene. Así que, nada, aquí tenéis, chicos, la Boker Plus Canoe que me ha enamorado, que me ha vuelto absolutamente loco. Fijaros qué detalle, qué acabados, qué colores, qué todo, qué todo. Y gana muchísimo más en la mano, ¿eh? Increíble, os estoy haciendo un pase para que la veáis. Viene perfectamente centrada, los materiales premium. Es una navaja que cuesta aproximadamente unos 160 euros, a pesar, a pesar, sí, a pesar de que se fabrica en China. Pero aquí el diseño es americano. El diseño está hecho por un chico, un diseñador llamado Joe Magiafico, que le gusta mucho el tema de la pesca. Y está inspirado en el clásico, o en la clásica, mejor dicho, navaja Canoe, ¿vale? Han querido hacer como una versión mucho más moderna, metiéndole un bloqueo y metiéndole un perno o zoom studs, ¿vale? Así que, nada, ya habéis echado un primer vistazo a esta Boker Canoe y vamos a empezar a analizarla. Y vamos, lo primero que quiero contaros es el tamaño, lo que sentimos al tenerla en la mano. Es una navaja que, a pesar de sus materiales, ¿vale?, es bastante ligera, ya que solamente pesa 80 gramos. Y es una navaja pequeñita, bueno, pequeñita, no tan pequeña como puede ser una Baby Banter, pero debe ser como una Banter aproximadamente. Yo ahora mismo no tengo aquí la Banter mía, pero puede ser que sea más o menos como la Banter. De hecho, voy a comparárosla con una Zibibi Elementum, ¿vale? Y he de deciros que es un poquito más pequeña que una Elementum. Un poquito más, no mucho más, ¿vale? Y voy a comparárosla también con una Victorinox de 93 milímetros, con una Alox. Ahí la tenéis. Y es que cerrada tiene una longitud de 95 milímetros solamente. O sea que poco más que una Victorinox. Ahí lo tenéis. Poquito, poquito más que una Victorinox y un poquito menos que una Zibibi Elementum. Me parece ideal para aportar en nuestro día a día. Ideal, solamente 80 gramos de peso y 95 milímetros de longitud. O sea, me parece increíble. Dicho esto, chicos, vamos a ver cómo abre. Y abre genial. Abre increíblemente bien gracias al rodamiento de bolas que lleva y, cómo no, al Zoom Stutz que lleva. Que me ha vuelto absolutamente loco ese Zoom Stutz con ese color en bronce. Tanto los pernos, como el eje central o el tornillo central, como el, que luego lo veremos, como el clip o incluso el separador, están fabricados en color bronce. Y eso hace que quede genial y que le dé un toque súper elegante con las cachas de color azul que lleva. O sea, de verdad, no sé qué estáis pensando ahora mismo acerca de esta navaja, pero es sencillamente espectacular. Vamos a hablar de la hoja. La hoja, como estáis viendo, de tipo drop point y con acabado satinado. Está fabricada, bueno, voy a hablar primero de las medidas. Tiene una longitud, la hoja, de 75 milímetros con un espesor de hoja de 3,2. Ojo, 3,2. Pagamos el acero, que ahora os voy a contar el acero que es. Pagamos el grosor de la hoja, el acero también. Y pagamos las cachas. Ojo, porque repito, es una Boker Plus, pero es una navaja muy, muy premium. 3,2 de grosor de hoja y acero fabricado en CPM S35VN. Un acero premium. Un acero espectacular con muchísima retención, o sea, con muy buena retención de filos. De filo, muy buena retención, de verdad, pero es una auténtica barbaridad. Este S35VN y con muy buena también facilidad de afilado. No buena, 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 como puede ser un acero normal, pero para ser un acero premium se afila bastante, bastante bien. Lo que nos encontramos en la hoja, que me gusta muchísimo, es el logo de Mangiafico. Que como antes os decía, es el diseñador de esta Boker Canoe. Espectacular. Fijaros en la cremallera que lleva en la parte de arriba. O sea, es que de verdad, igual soy muy empalmado. Decídmelo, Marco, el ser es muy empalmado. La navaja no es para tanto. Ya, pero cuando el amor llama a tu puerta, pues el amor es lo que tiene. Y a mí, repito, que me ha vuelto absolutamente loco. Vamos a pasar ahora a ver el bloqueo. Iba a enseñaros las cachas, pero bueno, va todo unido. Y es que el bloqueo, creo que debe ser la primera navaja que os enseño con este bloqueo. Es el bloqueo Frame Lock. Un bloqueo que, os soy sincero, no me gustaba mucho, pero la verdad es que van dos navajas con esta que tengo. Y la verdad es que, bueno, pues he cambiado totalmente de opinión. ¿Para qué os voy a engañar? Funciona realmente bien. A mí realmente lo que no me gustaba muy bien del Frame Lock es cuando la parte del bloqueo es de otro color y por aquí queda un poco raro. Vale, eso era un poco lo que no me gustaba. Pero estéticamente, esta cacha, digamos, de este lado sería prácticamente como esta. Por eso, esta me gusta bastante, ¿vale? Vuelvo a repetiros. Abre súper, súper fácil, gracias a ese perno. Y para desbloquearla, pues simplemente tenemos que girar, bueno, deslizar. Ahí está el Frame Lock hacia ese lado y bloquearle. Vamos a hablar ahora de las cachas fabricadas en titanio ligero de color azul que a mí me han vuelto absolutamente loco. Es verdad que hay algunas fotos por ahí que tienen como tonos brillantes, como tonos dorados, pero sinceramente os digo que en la mano no se ve tanto. Sí que tiene como algunas marquitas, algunas pintitas, pero no se ve tanto. Yo cuando la vi en la foto dije, hostia, menuda pasada. Pero es verdad que luego en mano no tiene tanto toque. Supongo que el titanio con el paso del tiempo también va cogiendo como un color diferente y quizás salgan un poquito más esas pintas, esas vetas. No sé si las podéis ver desde ahí, pero es verdad que hay una foto en internet donde parece que la navaja es a dos colores. Parece que, no sé, pero no es así, ¿vale? Pero, no sé, he estado investigando para saber si el separador era de titanio, pero no he encontrado en ningún sitio en el material en el que está hecho. Lo que sí que os digo es que el clip es de porte profundo y sí que el clip es de titanio. Eso sí lo sé porque sí que lo ponen en las especificaciones de la navaja, ¿vale? El separador no lo sé, pero el clip profundo sí que es de titanio. Y, bueno, chicos, no sé qué deciros. De verdad, dejadme en los comentarios qué os parece esta nueva Boker Kanoe. Repito, a partir de hoy va a ser mi nueva compañera. Me parece una excelente navaja como EDC. Y, bueno, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta Boker Kanoe. Ya sabéis que si queréis haceros con ella, la mejor forma de hacerlo es a través de nuestro colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos. A cualquier parte del mundo. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha enamorado como a mí, si no os gusta, si creéis que soy un exagerado. Pero, de verdad, en serio, es la hostia. Es que tiene el tamaño prácticamente perfecto para ser la perfecta EDC. Por cierto, no os dije que abierta, la longitud total de ella sería de 165 milímetros, ¿vale? Y antes de irme quiero comparárosla abierta con la Civivi Elementum, que está tan de moda y que muchos de vosotros la tenéis, ¿vale? Ahí os la voy a poner porque aproximadamente hay como... Joder, me voy de plano. Bueno, aproximadamente hay como medio centímetro de diferencia entre la Elementum y la Canoe. He de deciros que a mí no me gustan las navajas muy pequeñas, ¿vale? Pero esta me ha enamorado porque se coge realmente bien. Por ejemplo, para mi gusto se coge mejor que la Elementum. Que el hecho de que lleve aquí el flipper hace que a mí la mano no me entre del todo bien. Me estorbe este flipper aquí, ¿vale? Me gustaría que poder cogerla un poquito más adelante. Sin embargo, con la Canoe no tengo ese problema. Se coge mucho mejor y a mí no me estorba el flipper en el dedo índice, ¿no? Así que chicos, nada más. Deciros como siempre que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, aquí me quedo con mi Boker Canoe, con mi chica, con mi novia, con mi amor. Y ahora mismo se va al bolsillo. A donde espero que tarde muchísimo en salir. Aunque bueno, ya sabéis cómo va esto del amor. Puede ser que dentro de poquito me enamore de otra pieza. Pero os aseguro que esta me ha tocado el corazón. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de cuchillería. Por cierto, agujero para cordón fiador. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!